El aumento en el precio de los combustibles podría continuar en las próximas semanas. Así lo dio a conocer el licenciado Alexander Gómez, delegado de Diaco. Y esto obedece a varios factores dentro de los que podemos determinar el alto consumo. Primero hay que considerar que Estados Unidos es uno de los mejores proveedores de combustible en Guatemala. Aunado a eso, podemos observar que el combustible en Estados Unidos ahorita está pasando por varios factores. Dentro de ellos hay mantenimiento de las diferentes refinerías que están en Estados Unidos. Y pues obviamente ese tipo de mantenimiento conlleva a que se incrementen los precios del combustible. Otro factor determinante, como bien lo decía, es el alto consumo que existe en los combustibles en Estados Unidos. Y por último, la variación o la variable que existe en relación al tema del tipo de cambio con el dólar. Esto ocurre que al momento de colocar el combustible en Guatemala, pues sufra un incremento de alguna manera. El objetivo de todo esto es que se corre riesgo de que siga incrementándose el precio del combustible. Ya se formó una mesa técnica en la ciudad de Guatemala a efecto de buscar los mecanismos que permitan encontrar una solución. Y con ello resguardar los intereses económicos de cada uno de los habitantes del país.